La Fuerza Aérea Israelí ha bombardeado de madrugada varias instalaciones de las milicias palestinas en la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento anoche de un cohete artesanal contra su territorio. El proyectil impactó en una guardería de la ciudad israelí desde Erod sin causar daños personales. El bombardeo del Sahal ha destruido, entre otros edificios utilizados por Hamas, un taller metalúrgico. Tampoco ha habido víctimas. La tensión se ha disparado en la zona a raíz de la muerte de dos israelíes en sendos ataques perpetrados por palestinos. Una de las víctimas era una niña de 13 años que fue apuñalada mientras dormía, el otro un hombre tiroteado mientras conducía. Su esposa y dos de sus hijos resultaron heridos. También han muerto cuatro palestinos, tres de ellos tras realizar o cuando intentaban realizar un ataque.